Proyecto País es un consorcio de investigadores científicos que analizan el avance de la cepa delta y ya estamos en comunicación con uno de estos investigadores científicos que es doctor en ciencias biológicas. Hablamos de Guido Koning, a quien agradecemos su presencia ante la noche. Muy buenas noches, Guido, y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué información están manejando desde Proyecto País sobre el avance de la variante delta en la República Argentina? Bueno, la verdad es que está muy bien la información que brindaron hasta el momento. Hay muy poquitos casos de circulación, casos que no pudieron ser confirmados, el origen, por lo tanto se sospecha que puede haber ahí un problema de circulación comunitaria, pero la verdad es que la mayoría aún son dos casos con relación de viajes al exterior o conectados a algún viaje, así que, digamos, por lo tanto, por lo menos por ahora, podemos decir que no hay una circulación al menos importante en nuestro país. Puede ser que la esté habiendo y todavía no la hayamos detectado, pero no sería muy importante. ¿Cuánto se demora en detectar una circulación comunitaria? Depende de la capacidad de analizar, de análisis que tenga el país. Realmente hay países como Inglaterra en donde el proyecto de ellos es secuenciar el 10% de todos los casos, de todos los aislamientos que tengan, con lo cual, claramente, la capacidad de detección de ellos es superior a la nuestra, pero, de todas formas, ellos, digamos, tendrían la posibilidad de detectarlo algún tiempo antes que nosotros, justamente por esa misma razón. Pero, digamos, es difícil de estimar, claro, de estimar tal cual. Guido, y de alguna manera varios científicos, infectólogos, dicen que tarde o temprano va a llegar la variante delta de la República Argentina, habrá que ver si ya no llegó y todavía no ha sido confirmado o se confirmará, pero ¿hay una estimación de cuánto tiempo se puede extender con las medidas que se han adoptado en la Argentina de evitar la llegada? ¿O también es difícil predecir esto? Sí, todo es muy difícil de predecir porque ningún contexto es igual en países distintos. O sea, hay países, por ejemplo, como Inglaterra o Estados Unidos, donde ya tuvieron un impacto grande de la variante delta. Ahí sí, por ejemplo, en Gran Bretaña pasó de tener unos pocos casos, cientos de casos, pasó a subir a 10.000 casos, 40.000 casos, y todo, digamos, por la llegada de la variante delta. Entonces, pero así como llega, cada país tiene un escenario distinto. Por ejemplo, en Inglaterra tenía la ventaja de tener una mayor cantidad de personas vacunadas con el esquema completo. Pero, por otro lado, ya estaban esperando, estaban como ansiosos para llegar al punto de liberación en donde la gente no usaba mascarillas o barbijos y tener una vida normal. Entonces, eso hizo que por ahí la gente no mantuviera los cuidados necesarios y eso facilitó la expansión de los casos. ¿Y cuál sería el escenario para la República Argentina? A ver, estamos con una vacunación que avanza rápidamente, con medidas, obviamente, de protocolos que se siguen sosteniendo. Y también hay algunos infectoros que dicen que, bueno, que no sería exactamente igual a la presencia de otras variantes que ocurrieron meses atrás. ¿Realmente se puede establecer esto o habrá que esperar a ver cómo se comporta esta variante y también cómo nos comportamos nosotros? Exactamente. Hay que ver cómo se comporta en nuestro específico escenario, en nuestro ambiente y cómo también nos comportamos nosotros porque eso es parte de ver. No es solamente la variante del virus la que llega, sino cómo se comporta nosotros, los hospedadores, y qué grado de protección tengamos. Porque es cierto que está avanzando, pero aún todavía queda un grado de gente que no está con la vacunación, con el esquema de vacunación completa. Y si bien es cierto que la variante ha golpeado menos en otros países, en el sentido de que hay menos hospitalizaciones y menos muerte, eso es justamente porque estos países tenían una mayor inmunización en la población gracias a las vacunas. Si esta misma variante la viéramos actuar el año pasado, tendría un impacto peor, probable mucho peor, probablemente que las variantes que estaban circulando el año pasado. O mismo si esta variante llega, que es lo que se está viendo un poco lamentablemente, en algún país de África que tiene muy poquita vacunación, entonces ahí se ve que el impacto es grande también. Guido Coning, lo último y brevemente por cuestiones de tiempo, generalmente la llegada de una variante como esta terminará desplazando a las otras variantes, por ejemplo la que conocíamos con el hombre de Manaos, que también terminó desplazando en la región su llegada a las otras variantes. Esto es más o menos lo que se puede llegar a observar a futuro. Yo creo que sí, es lo que se ha visto en otros países, y es lo que es probable que ocurra también acá con la variante gamma, la de Manaos. Guido Coning, doctor en Ciencias Biológicas e integrante del Proyecto País como científico, muchas gracias por esta comunicación, y volvemos a reiterar la importancia de la vacunación como una de las estrategias para evitar obviamente internaciones y complejidad en los próximos contagios. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, buenas noches. Buenas noches.